Música Hola muy buenas chicos y chicas, habla Blanchivike y aquí seguimos en Final Fantasy 8 Remastered Bueno, como veis nos encontramos frente a Timber ¿Por qué? Porque vamos a realizar un secreto que hay en este juego, ¿vale? El secreto del lago Outbird No sé si lo he dicho bien, pero bueno, yo lo he intentado Nos acercamos aquí, a esta zona, y tarareamos algo Aparece una silueta oscura, volvemos a tararear y te dice Hola humano, me gusta como cantas, no sé qué es, pero parece enorme Gracias por hablarme de nuevo, ¿puedo pedirte un favor? Si solo os pedí, quisiera que buscaras a mi amigo el mono Ojalá lo encuentres Vale, vamos a hacerle el favor a esa voz en off que tenemos en el lago Y... venimos a este bosque de aquí, ¿vale? Muy cerquita de Doleth Aquí nos vamos a introducir en el bosque Y has encontrado un mono, le arrojamos una piedra ¡Uy, qué malo! El mono ha desaparecido en el bosque en un abrir y cerrar de ojos Vale, como ya lo hemos encontrado, volvemos de nuevo al lago Hablaremos otra vez con esa silueta A ver qué nos dice Bueno, si os estáis preguntando para qué estamos haciendo esto Básicamente hay un trofeo relacionado con resolver todo este secreto Vale, volvemos a tararear Hola, le has enseñado dónde está el mono Gracias ¡Ah! Dicen que de vez en cuando el mar arroja objetos de valor a la costa de Balaam Nos está dando una pista de que en Balaam, cerca, tenemos que encontrar algo Bueno, pues entonces, nos vamos a Balaam, ¿vale? Dejamos el lagunamo por aquí, cerquita de la playa Y nos acercamos Vamos presionando el botón seleccionar continuamente a lo largo de la playa Y como veis vamos encontrando fragmentos de piedra Bueno, tenemos que seguir hasta que encontremos un fragmento de piedra artificial Continuamos, a ver si aparece Bueno, ¿son todas normales o qué? Aquí está, aparece artificial y tiene una inscripción Y nos sale... bueno, pues eso ¿Y esto será parte de algo? Pues sí, va a ser parte de algo Entonces, volvemos otra vez a ir al lago De vuelta Y la voz debería de darnos otra pista De otro lugar donde encontraremos una nueva piedra En total hay cuatro piedras Vale, volvemos entonces a tararear algo Y te dice, hola, bonito día, ¿verdad? Si veis que nos dice nada importante Seguís insistiendo, ¿vale? Porque esto va a cambiar En la isleta al este de Timber parece que hay algo interesante Vale, ahora nos dice una isla muy cerquita de Timber Es decir, bueno, aquí al lado Porque estamos básicamente en Timber Esa isleta es esta de aquí, ¿vale? Pegadita al puente ¿Qué tenemos que hacer? Como antes, vamos presionando el botón seleccionar Mientras avanzamos a lo largo de la isleta Aquí a mis pies aparece un fragmento Que parece artificial y tiene una inscripción Otra vez nos encontramos con algo muy raro Vale, de nuevo al lago Sé que esto es una pesadez Pero si queréis obtener el platino Es necesario y obligatorio que hagáis esto Venga, de nuevo al lago Créedme que esto no es la peor parte Vale, tarareamos Hola, bonito día, ¿verdad? Sí, sí También encontrarás algo sobre la montaña de la caverna Con un lago Bueno, esta pista en realidad No ayuda mucho, mucho Pero no está muy lejos, ¿vale? Tenemos que ir a... A ver Por aquí, era por aquí Ahí, ahí, ahí ¿Veis que hay una cueva Con una especie de laguito y tal? Pues ahí Echamos un vistazo por encima de la cueva Y te dice que una vez voy a un huevo Lo investigamos Y entramos en una batalla Tenemos que enfrentarnos a dos biplas Bueno, no creo que vaya a ser ningún problema De hecho, mucho menos si sale Odin Oye, tenemos mucha suerte, ¿eh? Normalmente Odin me está saliendo En una cantidad de batallas Impresionante Está muy on fire, vamos ¿Qué sería de Missing Odin? Bueno, pues nada chicos Una vez eliminéis a los biplas Encontraremos otra piedra Has encontrado un fragmento de piedra Parece artificial y tiene una descripción Vale, pues esta ya es la tercera piedra Como ya os dije Son cuatro en total Nos queda una más por conseguir Vale, de vuelta al lago Realmente esta vez no necesitamos que nos dé ninguna pista Vale, pero bueno Si nos la da, mucho mejor Hola ¿Conoces esta historia? Un descanso en el... Nah, esto nada Esto no sirve para nada Veo que constantemente ahora Nos va a decir tonterías Nada No nos dice nada Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer Es arrojar una piedra Como veis la piedra ha rebotado cuatro veces Puso Bueno, seguís insistiendo, ¿vale? Tenéis que lograr que la piedra rebote tantas veces que no se pueden contar En principio no debería de llevaros mucho tiempo Vamos a ver si lo conseguimos Nah, todavía no Ahora, la piedra ha rebotado y rebotado tantas veces que no se pueden contar Una vez que consigáis que aparezca ese mensaje Volvéis a Laguna Mob Y nos dirigimos al bosque donde encontramos a su amigo el mono ¿Recordáis, verdad? Muy cerquita de Dole Aquí está Vale Pues volvemos a entrar en el bosque Aparecerá de nuevo el mono y le arrojamos una piedra Ey, oye, ¿por qué no vas a tirar piedras al lago? No, claro, eres tan torpe que no te rebotan ni dos veces A mí me rebotan tantas veces que no se pueden contar Imbécil, zopenco, zoquete Después de haber insultado lo suficiente El mono ha desaparecido en el bosque Vale, volvemos otra vez a insistir Y esta vez le arrojamos de nuevo la piedra Ay, ¿cómo te atreves? Ya verás lo que es bueno El mono te ha tirado una piedra y ha huido Observando la piedra adviertes que parece artificial Y tiene una inscripción Pues aquí está la cuarta piedra Vale, parece que las tengo todas Genial Pues sí, las tenemos todas Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Nos vamos a ir A una zona Al continente del norte Muy cerquita, ¿vale? Aquí, de hecho Y vamos a echar un vistazo En esta esquina Hay una columna de piedra La observas y encuentras una inscripción Y bueno, nos sale todo eso Que casi no hay quien lo entienda Pero bueno Básicamente, ya os digo yo Que nos está indicando La posición de un tesoro Entonces Antes de De nada Vamos a ir a la zona de Esnar Vamos por aquí Vale, aquí Justo en esta zona Veis que bueno Parece No sé Una zona llena de piedras, ¿no? Sin más No hay nada Digamos importante Vale, pues Echáis un vistazo por aquí Por alrededor Hasta que de repente Os salga un mensaje De que está todo lleno de piedras No sé exactamente En qué zona es Debería de ser por aquí Aquí Hasta donde alcanza la vista El suelo está cubierto de piedras De todos los colores Con cara humana Una piedra negra Comienza a hablar solemnemente El tesoro ha de estar En la dirección de la estrella polar Vale Las piedras nos van a indicar Dónde está el tesoro Unas piedras Dicen la verdad Y otras mienten Lo que tenéis que hacer Es siempre 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 Lo contrario De lo que diga la piedra roja Si la piedra roja Te dice El tesoro está hacia el norte Tú vete hacia el sur Si te dice que está al este Tú vete al oeste ¿Vale? La piedra roja Siempre miente Esto es así Si te dice la piedra roja El tesoro no está aquí Insiste Porque entonces es que está ahí ¿Veis? Ahora nos dice que está al norte Pues no Vamos hacia el sur La piedra blanca Si que debéis hacerle caso Suele decir la verdad Es un poco Horrible esto ¿Vale? Creenme Hubo alguna vez Que Haciéndolo He tardado Un montón En encontrar el tesoro De hecho Lo más seguro Es que Haga un corte Porque si no Podemos estar aquí 20 minutos Tranquilamente Yo os digo Que os arméis de paciencia Porque no es tan fácil A lo mejor Tenéis suerte Y en 5 minutos Lo conseguís Pero es que Creedme Hay que moverse Muy poquito E ir presionando Al botón seleccionar Todo el rato Al final He hecho un corte Es así A ver La piedra roja Te digo que el tesoro Está al este Que sigue Donde está el tesoro Te digo que el tesoro No está aquí En el momento En que te hice eso Es que está ahí Y esto Has encontrado 3 estrellas Pues nada Aquí tenemos el tesoro Acaba aquí Todo esto Del lago verde No Para nada Todavía nos queda Un tesoro más Por conseguir Pero ese va a ser Mucho más fácil Creenme No hay que hacer Todo esto de las piedras Que ha sido Horrible Vale Volvemos a montar En el lago Unamod Y ahora nos dirigimos Muy cerquita de aquí Vale No nos vamos a ir Muy lejos Vamos hacia el sur Vale Creo que era por aquí A ver Dejadme echar un vistazo En esta En esta Es como una isla Que está aquí Un poco sola Vale Que tenemos que hacer Bueno Tenemos que Buscar por aquí Creo que era esta zona Vale Botón seleccionar Continuamente Hasta que os aparezca El tesoro Aquí no hay pistas No hay piedras No hay nada Aparecerá De un momento a otro A ver Venga 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 Vamos Encuéntralo ¿Dónde está? Aquí está Libro de la suerte Pues nada chicos Con esto además Desbloqueamos el trofeo Ya lo estáis viendo ahí Y bueno Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya resultado Muy útil Os agradecería un me gusta Suscribiros al canal Para más contenido Y nos veremos en el próximo vídeo Hasta pronto gentecilla ¡Suscríbete! 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 Gracias.